Llegamos hasta Maipú para conocer a Nicolás, un joven ganador del rey Kino, por más de 300 millones de pesos. Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo te conoces? ¿Tú polola? La polola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Tu madre. ¿Cómo está usted? Bien, feliz. ¿Cómo no? Adiós. Le dijo, mamá, yo me voy a sacar el Kino mañana. Ok, le digo, yo te creo. ¿De verdad, mamá? Yo te creo. Juego y se lo saco. Listo. ¿Pero esto es algo que tú soñaste desde chico? ¿Ganarte algún juego de azar? Solamente tenía el sueño de que me lo iba a ganar, pero nunca jugaba Kino. Hasta que ella me retó a que si, ¿y cuándo te lo hagas si nunca jugás? Y me piqué, pues dije, ya voy a empezar a jugar. Y ahí empecé a comprar Kino. ¿Empezaste a comprar Kino hace cuánto, más o menos? Tres semanas. Yo me acosté rezándole a mis abuelitos. ¿Qué abuelitos no están? Bueno, en la noche me acosté pidiéndoles, por favor, que el otro día que me iluminaran, por decirlo así, con los números. Abuelito, abuelito, hagamos un favorcito. Le dije a mi polola, tengo los números ganadores. Se los mandé por el WhatsApp. Dice, oye, Cami, tengo los números ganadores. Vi el futuro a las 23.39. Del día lunes. ¿Cómo tanta seguridad? ¿Qué has pensado hacer con el dinero? La casa, bueno, el auto. Y si, claro, si algún día hacer una empresa, algún proyecto, tener a mi familia y a mis amigos seguros con un trabajo. ¿Cuánto tiempo llevan, Poli Leandro? Cinco años. ¿Casamiento? Llegó el momento. Aquí está el cheque. Estimados. 300.850.590 pesos. El gran ganador del re Kino de lotería. Y mientras seguimos esperando al próximo ganador de Kino, desde aquí les decimos... ¡Chao, KF! Kino. Muchas más opciones para ganar.